Laura y Patricia, que las dos son de Bahía Blanca y bueno, primero quiero saber cómo las ha recibido San Juan. Ah, estupendo. En primera instancia con mucho calor, 37 grados, no lo podíamos creer. Pero la verdad que estamos sorprendidas gratamente de la ciudad que tienen. No nos imaginábamos que era una ciudad de estas características. Y realmente nos hizo acordar en parte a Buenos Aires, el acceso acá de entrada para poder llegar a la ciudad. Parece que estuviéramos yendo al aeropuerto. No podemos creer, nosotros en Bahía Blanca, que es una ciudad industrial, comercial, fuerte de la Patagonia, no tenemos los accesos que tienen ustedes, nos queremos venir a vivir acá, Patricio. Y bueno, acá tienen las puertas abiertas. Sí, o sea, gratamente, como decía Laura, y además, moderna. Yo calculo que, bueno, fue construida por el tema de los terremotos que han tenido. Entonces hay pocas construcciones antiguas, es todo muy moderno. Y la verdad que prolijo. Nosotros, desgraciadamente, tuvimos un temporal muy importante que, bueno, arrasó la ciudad en diciembre y es una tristeza tremenda. Entonces ver esto, hermoso. Reconforta realmente. Y nos falta ver, bueno, los parques, ¿no? Que me van a... Tengo unas ganas de ir a conocer los parques porque a mí me apasiona eso. Justamente yo las acabo de ver en la oficina de información turística que hay acá, justo en lo que es la Plaza Seca de la Casa de Sarmiento. Y aparte, quiero saber qué actividades ya han planeado, porque las vi ahí con el mapa, ahí con todo. Ah, estamos agotados ya. Ya tenemos las entradas para Talampaya, para Chigualasto. Y vamos a hacer todo el circuito de los diques. Y yo lo que quiero comer es empanadita hecha en el horno de barro, pero literal. El de barro, barro, así que ya nos pasaron unos datos. No, todo lo que se puede hacer, porque nos quedamos bastante, una semana, digamos. Para nosotros habitualmente es bastante una semana. Así que, sí, sí, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Y tienen mucho para ver ellos. Sí, sí, exacto. Eso vamos a hacer. Tranquilos a nuestra... Y aparte, han venido a disfrutar, así que han venido tranquilos, sin horario. ¿Dónde se están quedando? ¿Están quedándose por acá cerca? En un complejo que está a unas 15 cuadras de acá, sí, cerca de uno de los shoppings. Muy lindo. ¿Quién se han venido hasta San Juan? Auto, auto, auto. Sí, sí, sí. En auto, sí. Es lejos, pero bueno. Se conoce más, se conoce más. Igual, aparte, me dijeron que han hecho tiempo récord, básicamente. 12 horas. 12 horas, 1189 kilómetros, pero las rutas están muy lindas también, así que salvo algún pedacito. Pero no agarramos tránsito, eso es una gran ventaja. ¿Cuándo han llegado a San Juan? Ayer, pusimos 12 horas, 6 y media de la mañana, 6 y media de la tarde. Así que recorrimos, estuvimos cenando. Nos sorprendió también mucha gente en la noche acá y además los lugares que se nota que son de temperaturas muy cálidas porque lugares abiertos para cenar y demás. Nos sorprendió mucho realmente, gracias. No tenemos amigos que hayan venido, entonces a veces cuando vienen tus amigos ya te cuentan, te dicen, pero mira acá, te vas a encontrar con tal cosa. Nosotros no, entonces todo novedad. Y lo que buscamos en internet lo buscamos por ahí muy puntualmente, pero no una mirada general. Yo prefiero sorprenderme cuando voy a tener algunos datos muy concretos, pero después sorprenderme. ¿Cuáles fueron justamente esos datitos que habían buscado como para después sorprender? Bueno, primero las excursiones y después las bodegas, las degustaciones. No sabíamos que había ruta de las cervezas, eso no. Te cuento que era una de las pocas provincias que no conocía. Gracias a Dios por mi trabajo, casi todo conozco. Y San Juan no lo conocía, entonces me sorprendió. ¿De qué trabajás? Yo soy bióloga marina. Ah, científica. Ciente de la universidad, científica, sí.